Música Música Pooleوں کی باتیں Mere tir ki suna de Khushbao se bhar ja Mere rahaun khu te re Listen to the whispers of the flowers in my heart Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.